¡Señora! ¡Negrita! Ven acá, mi gorda. ¿Por qué no me dijiste que tenías casa? ¿Le puede abrir, jefe, por favor? Sí, para darle un poquito de comida. ¡Nemi negra! ¿Por qué no me dijiste que tenías casa? Nunca me dijiste que tenías casa y que estabas vacunada, ¿verdad? ¡Hijo! ¿Me engañaste, entonces? Llegaron hace un par de semanas. ¿Estos? Sí, de hecho los bañó hoy en la mañana a armar. Entre los perritos. ¿Tú también querés comer? ¿Sí? ¿Tienes hambre? ¡No! ¿Sí? ¿Todo el tiempo come? La cachorrita es muy grande. No, se ve que es una cachorrita. ¿Te puedes dar cuenta por los dientes? ¿Te puedes dar cuenta por las huellitas? Si las tienen muy duras, es que es un perrito viejo. Y por los coditos. ¿Te puedes dar cuenta si es un perrito? Ajá, sí, yo la vi. Además, para nosotros es la negra y para algunos de los clientes es la Lola. ¿Lola? No es Lola, es la negra. ¿Sí? Bueno, yo le puse señora Rarau. Exacto. Sí, ya está viejita ya, ¿verdad? Sí, ella es muy grande. Ella es una señora. Es una señora Rarau. De hecho, me dice mi jefa que cuando llegó aquí llegó ya cargada. Sí, pero parece que no. Parece que nunca han comido, ¿verdad? Así que lleva como tres semanas sin comer. Ajá. Igual les damos el sobrecito. Sí, le encanta. ¿Tú también quieres comer, gordita? Yo lo sé, yo lo sé. Voy a venir todos los días a estar detrás de comer. Como siempre. ¿Tú? Ok, o tú. Ok, ok. Despacio. Guau, guau, guau. Quieta, quieta. Vente, vente gordita, ven. Vente. Cada uno con su gordita. Venga, cama y gorda. Eres una gorda. Sí. Toma, campeón, tu agüita. Señora Rarau, te veo mañana. Campeón, te veo mañana. Señorita, te veo mañana.